o sea si iba al colegio pero no de 14 años 14 años también lo gracioso es ver las edades de los caballeros del zodíaco el otro día estábamos buscando porque todo surgió por el caballero del zodíaco argentino que es el maestro de Jun o sea Jun tiene también 14 años Jun es el de Andrómeda ok y tiene 14 o 13 años no me acuerdo una cosa así el rosa con el pelo verde claro ok 14 o 13 años esa persona no tiene ningún universo ni en pedo jamás y el maestro supuestamente tiene 19 años entonces ¿cómo una persona de 19 años? perdón primero alguien 19 claro ¿qué? claro ¿qué persona de 19 sabe algo? sabe como para enseñar aparte claro para sabe como para ser maestro de caballero del zodíaco claro de arte marcial de lo que sea hola hola monco hola Toni sí los draus tienen 18 sí 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 no 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 me niego están muy mal con las edades no no tienen que reescribirlo a más de 20 porque no claro claro no 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 puede ser que le den esas historias a pibes de 14 años aparte cuando cuando las sailors se transforman tipo el cuerpo lo tienen desarrollado y decís pero pará sí van acá ¿cómo pasa? no me encierra cómo funciona entonces que ¿cómo es? Sailor Moon era la reencarnación o sea ya estaba casada con hijos a los 14 años claro claro o sea imagínate vos con 14 años pensando en el universo Sailor Moon ¿no? vos tenés 14 años y te llega una piba re chiquitita y molesta que te dice soy tu hija del futuro pero igual soy tu hija a los 14 años ¿qué tipo de responsabilidad podés tener con esa niña? no 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 me niego a creer que tienen 14 años o sea el libro está mal la serie está mal están todos mal y no tienen 14 años todo el maldito sistema está mal sí bueno pero ¿qué es lo que no está mal en este mundo? arrancando ya con estamos en horario no está mal los escritores buenos que arman universos copados y que tienen sentido y que escriben cosas re diferentes o sea que pueden pasar de novelas a literatura infantil a cómic a libros ilustrados a guiones de televisión guiones de cine dios mío este tipo este tipo es amor puro no 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 hay que armar acá Tony Willis nos dice este programa no está mal gracias que confianza que no tenés gracias nos tiene más confianza él que nosotros pero sí pero bueno arrancamos entonces bienvenidos arranquemos bienvenidos hola soy Agus soy Crowley y yo soy Asira Fell muy bien y vamos a hablar de de Neil Gaiman porque necesitábamos un tema que Lino pueda acotar más de cinco palabras y que las cinco sean ah mirá vos que interesante hey pero te reí el programa hey fueron cinco palabras en serio bien listo ya está voy a tratar de en el programa de hoy yo voy a ser la motivadora y Lino va a nardear tranquilo y yo voy a estar siiii me vas a dejar acaparar el programa pará pero ya coparo el de los miércoles bueno te dejo acaparar un poquito es más el viernes pasado no viniste me poseyó el espíritu de Agus y cometí actos de de dictatoria actos dictatoriales muy bien estoy tan orgullosa de vos de hecho me había cambiado me había cambiado el apodo a Aguslinu Aguslinu si o no Agustinu ahí está Agustinu tengo que ver el programa del viernes todavía no tuve tiempo tuve un fin de semana muy ocupado me vi toda la primera temporada de Mandalorian ayer bien pero bueno nos estamos yendo por las ramas íbamos a hablar de Neil Gaiman hablemos de Neil Gaiman del hombre del mejor escritor del planeta para mí si bueno bueno si 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 vivo vivo si para mí no bueno tiene su falla tiene su falla ya sé que como escritor tiene su falla pero igual lo quiero muchísimo está en el top no sé si está en el top o sea está en el top no sé quién sería para mí el mejor pero o sea quiero mucho a Stephen King pero no sé si tampoco lo considero el mejor pero sí es un genio Neil Gaiman es un genio decimos para mí no es el mejor porque tiene una sola que lo vamos a sacar del medio a la falencia que tiene para mí es que termina las historias muy rápido sí tiene una cuestión de que arma universos increíbles en los cuales te querés meter y estar un montón de tiempo y de repente se te terminó el libro sí y decís ahora que lo decís sí tenés razón sí es re anticlimático eso me pasa con todo lo que escribe Gaiman es lo único que le encuentro negativo a este hombre después el resto lo banco en todas los universos que crea los personajes que crea todo es increíble todo está súper cargado pero cuando tienen que cerrar es como y listo ya está y se terminó fin y ya está peor que yo cerrando este programa claro acá dice Toni el mal de Julio Verne no, no he leído nada de Julio Verne como para decir que hace lo mismo yo tampoco pero te creemos y encima no es que agarre y decís bueno termina las historias así como te queda la historia medio contar y después saca un segundo tomo tenés Neverwhere 2 claro no, ya está Neverwhere terminó a ver no está mal la forma en la que cierra las cosas porque digo son dos cosas diferentes una cosa es cerrar las cosas mal y otra cosa es cerrarlo rápido claro o sea no digo que lo esté cerrando mal digo es bueno sí dame un poquitito más claro me gustó mucho estuvo muy bueno como la creación del universo y cómo funciona todo sí y quedó ahí pero se terminó y dame dame cinco páginas más no te pido mucho dame cinco páginas más la primera vez que me pasó eso fue con American Gods American Gods es un libraco así para el que no lo no lo leyó Abus lo tiene por ahí Abus lo tiene ahí que es muy 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 interesante todo el universo es muy interesante todo absolutamente y tiene tanto sentido porque aparte creo que el fuerte de Gaiman más allá de de la cuestión esta que yo la banco mucho pero tiene una cuestión de utilizar el mito o la mitología como elemento narrativo y lo que cuenta no lo hace a través de cosas que inventa él sino que él toma elementos que ya existen en la narrativa y les da una vuelta de tuerca entonces no es un tipo que pretende reinventar la rueda sino que el chabón dice ok ya existe la rueda ¿qué puedo hacer con la rueda? le pongo lucecitas claro totalmente la hago linda sí 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 este y pasa eso American Gods es esta mágica y fantástica historia en la cual los dioses viven en el suelo americano porque en realidad los dioses son entes que viven a través de sus creyentes entonces la idea de que Estados Unidos fue una tierra de inmigrantes significa que los inmigrantes se trajeron se trajeron con ellos todos los dioses europeos africanos todos los que vinieron a colonizar es hermoso y en el proceso de la industrialización se fueron creando nuevos dioses dios de la tele dios de internet dios de qué robada es excelente como concepto es excelente como concepto tiene sentido yo el libro este me lo leí creo que te dije cuando me recibí me fui de vacaciones con mis viejos una semana a Punta Cana en un all inclusive hermoso todo no me metí en el mar en ningún momento y yo era la loca que estaba abajo de la sombrilla leyendo y me lo leí en la semanita esa o sea no lo podía dejar ni siquiera para ir a Punta Cana ahí re lindo ni en pedo igual o sea playa cero pero estaba muy bueno el libro pasa eso Gaiman tiene también esa cuestión de que te mete o sea si te interesa lo fantástico si te interesa la creación de un universo si te interesa la mezcla de culturas y de creencias entrás no hay forma en la que te interese todo eso y que Gaiman digas ah está bien puede que no sea el estilo que esté interesado en leer o algo pero tiene tantas cosas tan diferentes que hay algo que vas a leer y que te va a gustar de Gaiman aparte justo decías del estilo tiene un estilo súper accesible también si es súper accesible pero al mismo tiempo no te está tratando de idiota pasa mucho de escritores que por ser accesibles te bajan todo o sea te lo licúan te tienen que explicar absolutamente todo no te dejan espacio para que vos imagines algo y tenés en el otro extremo autores que te escriben súper críticos y no le entendés una goma y es como ah pero vos sos un tarado porque no lo entendiste entonces hace ese punto medio en el cual es súper complejo y súper accesible al mismo tiempo que me parece que muy pocos autores lo logran sobre todo con las temáticas que él trabaja sí bueno pero también las temáticas son re variadas puede pasar de fantasía a ciencia ficción a horror a infantil o sea está por todos lados el tipo este por todos lados de hecho infantil lo más conocido de él quizás es Coraline Coraline y el libro del sepeterio ¿cómo es? el se me fue el nombre es así en castellano de graveyard sí yo estoy traduciendo los libros en los nombres sí sí pero Coraline es más conocido que tiene la película también hermosa película pero tiene esta cuestión escribe para chicos y no es que a ver también sabe que a los chicos el terror les interesa entonces les da un terror apto para niños que lo lee un adulto y entiende todo lo que está en juego en eso porque generalmente cuando uno lee un libro para chicos decís ah ok bueno se perdió el osito y perdió la bufanda y tienen que ir a buscar la bufanda y bueno ok listo gracias paso se lo leo a mi hijo y yo me voy a dormir no sé viendo una de Bruce Willis no no y ahora vas a ir a este universo paralelo en el que la gente no tiene alma y tienen botones en los ojos sí tal cual y de repente te plantean estas cosas súper retorcidas que un pibe las escucha y se queda así y el adulto también se queda así como uff esto estoy seguro que le estoy leyendo el libro corre se enganchó sigo mi hijo tiene algún problema no puede ser que se enganche con esto estoy criando un psicópata acá picante melillo dice que también escribió dos capítulos de doctor who sí esto es un tipo que también trabaja a ver es un tipo sumamente inglés sumamente inglés por más que viva en Estados Unidos sigue siendo sumamente inglés no le puede sacar el té a las 5 a ese caballero de ninguna forma y justamente por esto el tipo también es convocado a cosas que son sumamente inglesas que lo llamen a hacer dos capítulos de doctor who que saques capítulos de doctor who no habla solamente del interés de él digo porque un autor podría decirle che mira sacas unos capítulos de doctor who y te dice no porque si doctor who es una serie semi clase b clase a b a prima este donde es más de de ciencia ficción y la ciencia ficción y los autores reconocidos en televisión por ahí no se meten mucho y de repente lo tenés a ver que tenía ganas doctor who sí ciencia ficción y tenés capítulos de terror puro claro no 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 pero digo autores reconocidos por fuera de la televisión que se metan a trabajar en televisión y que le digan che vení a escribir un capítulo no 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 les copa mucho pero ahí sí era como sí voy y de hecho él dice en entrevistas que tenía muchas ganas de hacer eso desde hace tiempo y una de sus que se enseñó el pibe escribir escribir un capítulo de doctor who sí va a ser un desastre pero sí sí obviamente pero a ver también él se sacó las ganas de a ver él siempre quiso escribir un capítulo de doctor who y qué fue lo que hizo su propio doctor who con juego de azar y mujerzuela que básicamente son esos seis maravillosos capítulos que eran neverwhere una serie de la BBC te estoy perdiendo ¿me escuchás bien? de repente te empecé a escuchar recortado sí 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 no listo está bien ok perfecto sí sí entonces hablábamos de neverwhere esta serie que para el que nunca vio neverwhere para que no sabe que es de Gaiman y demás hay que verla con mucho amor porque es una serie hecha con dos pesos con cincuenta y que hay un montón de cosas que tiene tipo al toque que salió la serie sacaron la novelización que también la estuvo a cargo de él y la novelización tiene como cosas diferentes porque eran las cosas que él quería que estén en la tele pero ahí está ahí está bien me traje todos los libros acá al lado sí perfecto este y neverwhere neverwhere es muy linda la edición aparte de esa sí y para el de Stardust también es esta edición ahora quiero todas las ediciones de esto pero como que se fueron demasiado caras en Book Depository y quedaron estas dos así nada más ¿en Kell tampoco? no me fijé ¿más caras en Kell? no sé bastante que no compro libros físicos lo último que compré fue toda la colección de Harry Potter de nuevo en enero ¿por qué? para que queden todos iguales ok ese toque sí se puede ver pero bueno estabas hablando neverwhere y su versión novela nada excelente no sé si tienen sus diferencias con la serie pero digo neverwhere aparte pasó por serie después fue novela y después fue cómic entonces cómic también hay un cómic neverwhere igual tiene una estética bastante rara a comparación de la serie que uno como que viste la serie ya te acostumbrás a esa estética pero Dor en el cómic es Dor una de las protagonistas es como mucho más punky no sé es rara es como una mezcla de deseo y delirio de la otra gran obra de Gaiman para 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 que ese sí lo tengo es el único Sandman que tengo para ese es el primero sí es el primero que empecé a leer que es el cuarto que es temporada de tinieblas Season of Mist yo tengo este solo no compré ninguno más porque me colgué yo tengo la colección completa que me la fue regalando Pame quedate con quien te regale una colección completa de Sandman conseguí una Pame temporada de tormentas perdón sí estación estación no temporada de tormentas es una banda se me fue el nombre temporada de tinieblas ahí está gracias gracias yo te voy a decir que sí porque lo único que le hice de Sandman es este entonces ya está hasta ahí llegué no 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 Sandman es el hito de de los cómics para mí creo que de hecho a ver particularmente fue el hito de los cómics yo venía lo único que leí de cómics cuando era chico era Asterix y Lucky Luke cómic europeo que los tenía porque a mi viejo le gustaban y esos fueron los cómics que estuvieron en casa después no leí absolutamente nada más a los 17 18 años un saludo a Garber no era otra banda temporada de tormenta era la de Luis Unino nada no importa a los 18 años me prestaron temporada de tinieblas de Sandman que básicamente es donde se introduce a Lucifer o Lucifer Lucifer lo tengo porque así lo tradujeron el mismo de la serie el mismo el mismo de la serie Lucifer sin Tomelis exactamente o sea un rubio no es Lucifer un rubio está Lucifer y está Tomelis ¿lo queremos a Tomelis? sí 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 que valga sea que vaya dicho sea de paso ¿lo queremos sin ropa? sí también lo hemos visto sin ropa varias veces en esa serie convengamos dicho sea de paso ¿que Lucifer no es así? claro por supuesto ¿no era eso? ok bien acá ponme también tira Tomelis y pon unos fueguitos pon unos fueguitos yo iba a poner un banner a todo esto ahí va banner muy bien para algo que iba a decir ah super spoiler en la última temporada de Lucifer aparece Dios y me indigné porque no era Gaiman hubiese estado re bueno hubo un capítulo un especial que cuando la serie se cancelaba que sí que no que sí que no sacaron dos capítulos se pusieron a cantar fue muy gracioso claro hicieron un especial cantando o eso lo sacaron ahora no sé ya sí no ¿sabes que no me acuerdo? pero hay uno de estos dos capítulos especiales que está narrado por Dios y la voz de Dios la hacen en Gaiman entonces es como que ya está era la voz de Dios y cuando aparecía Dios tenía que haber sido Gaiman no importa que aparezcan dos capítulos y ya está es remeta pero sí hubiese estado buenísimo sí sí de la misma manera que Stephen King se metió en su Torre Oscura hubiese estado buenísimo que Gaiman se meta en su Lucifer sí 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 no perdieron la oportunidad con eso pero no es un tipo super prolífico ¿prolífico? ¿le dije bien? sí dije bien ¿las palabras correctas? sí 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 literatura muy bien el tutor de tesis vamos todavía nada tutor pero no editor por favor que corrija otro tiene a ver como bien decíamos tiene tiene guiones de películas y de series tiene cómics tiene novelas tiene cuentos cortos tiene no sé ahora sacó un libro como revisitando las la mitología nórdica entonces es toda la mitología nórdica contada por él ¿nos interesa? pues claro pues sí ¿tenemos plata para comprarlo? pues no existen los lugares oscuros de internet donde se pueden conseguir las cosas gratis pues sí lo vamos a imprimir en pedo no no este entre entre sus cosas interesantes y sus pequeñas perlitas también es ahora vamos a perlitas vamos con perlitas me encanta es la persona encargada de hacer la traducción o sea le dieron el guión y hacer la traducción o la modificación para la realización de la versión doblada al inglés de princesa mononoke ¿sí? o sea es el tipo que reversionó el guión de princesa mononoke para el público estadounidense princesa mononoke película de ghibli peliculón si no la vieron véanla véanla japonés obviamente pero si la quieren ver en inglés sepan que porque es lo único que hacían en streaming o en torrent sepan que el guión está trabajado por Neil Gaiman la adaptación del guión fue hecha por Neil Gaiman pequeña perlita bueno yo mi perlita es que el tipo aparte de escribir es apicultor tiene abejas en la casa sí ¿qué carajo tiene abejas en la casa? y las cuida y las tiene durante varios años o sea no es algo que dijo bueno cuarentena agarro abejas desde hace 6-7 años que está con abejas en la casa señor por favor se puede pinchar señor le va a doler o sea después la miel sí buenísima pero te va a doler y la otra es una boludez en instagram se la pasa subiendo fotos videos videos del hijo sí lo que es el hijo recitando poesía sí 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 o sea tiene 5 años este pibe es el hijo de Neil Gaiman y de Amanda Palmer que también es otra mina que parece salida de una novela de Neil Gaiman pero es uno de esos te impresiona lo bien que habla el pibe sí a lo mejor que muchos de nosotros sí 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 con 5 años te recita todas las poesías de memoria de memoria otra cuestión de Gaiman es un placer escucharlo narrar cualquier cosa es un narrador de la hostia el hijo también el hijo de 5 años también va por ese lado sí es uno de los mejores narradores que he escuchado el tipo le pone una impronta a las cosas que lee que aparte tiene una voz que la acompaña muchísimo quién pudiera tener la voz de Gaiman pero tipo cualquier pavada que esté describiendo o hablando suena interesante suena como que este tipo sabe mucho este tipo la tiene re clara puede estar leyendo las instrucciones para hacer arroz pero no importa este tipo sabe porque aparte no te lo va a leer a como bueno primero pones esto sino que te lo va a contar en un cuento como poner arroz en una olla y cocinarlo y vos te quedas como háganse un favor si no vieron ninguna sí sí yo este señor a mí también me va a leer háganse un favor evidente si no vieron ninguna entrevista ninguna narración de Gaiman busquen algo porque es un placer de escucharlo es hermoso sí 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 otra perlita tiene en Babylon 5 la serie de los 90 la que era una estación espacial bueno hay una raza que el creador la nombró en honor a Gaiman ¿cómo se llama la raza? Game G-A-I-M una boludez pero sí bien lo quiere tanto que le dedicó toda una raza aparte hace el tipo hace cameos en diferentes series este también porque justamente nada es súper querido en el ambiente es requerible o sea es querido y es querible sí 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 a ver todo el feed de twitter que tiene con fans que les habla y es pero yo soy nadie y me habla es hermoso gracias hace rato ay hace rato que estaba dando vuelta el meme ese del pibe que quiere escribir un ensayo de literatura y la profesora le dijo que no podía como es nombrar autores por nombre propio o sea no le puede decir abus le tiene que decir fieras bueno claro y le pidió permiso de nombrarlo Neil en el coso y le dijo que sí en su ensayo le dijo puedo decirle a mi profesora que somos amigos así te llamo Neil sí es un genio tiene otra costumbre tiene otra costumbre que me encanta que es cuando cuando viaja de algún lugar al otro ahora este año no pero cuando viaja en avión y tiene que hacer tiempo en el aeropuerto lo que hace es se va a las librerías de los aeropuertos agarra libros de él y los firma y los deja y los deja entonces es como que de repente tipo de repente puede ser que ya estoy aburrida tengo 13 horas para quemar en el aeropuerto voy a comprar este libro de Gaiman firmado firmado por Gaiman entonces es como que hace una pequeña búsqueda de tesoro medio en complicidad con los lectores con esa pavada que me parece muy linda tipo recibir un libro está bien que el tipo ya es conocido pero recibir el libro de él firmado por él sin esperarlo es genial es muy bonito después lo vendes en marketplace sí puede ser y la ceguita si querés si no tenés un libro re lindo yo no lo vendría tenés un libro firmado claro es más yo puede que me compraría un libro que ya tengo para tenerlo firmado obvio yo de hecho uno de de mis favoritos de él si no es mi novela favorita la perdí hace tiempo no sé a quién se la presté o a dónde fue a parar que es Los hijos de Anansi ese no lo leí me faltó Los hijos de Anansi es una novela tan hermosa tan linda tan tan que te llena durante toda la novela Anansi es un un dios africano el dios araña que es el dios que cuenta las historias ah otro tema el mambo que tiene Gaiman con el hecho de contar historias que acá voy a hacer un paréntesis porque me parece que vale la pena tal creo que el valor que Gaiman le da al contar historias a la idea de que todas las personas somos historias que se están contando que eso por un lado por otro lado la cuestión que todo lo que uno recibe como historia lo hace carne y uno termina viviendo a través de las historias que uno fue escuchando la cuestión del relato la cuestión del sueño como otro medio de generar historias me parece que es súper interesante esa mirada que tiene y creo que es lo que a mí más me gusta de él el valor que le da a la historia y no a a una historia en particular sino a absolutamente todas las historias como que no hay una historia que es mala sino que todas las historias de algún punto u otro te llegan y te hacen persona esa concepción de la vida como que uno es historia y uno está generando y está recibiendo y todos estamos atravesados por las historias me parece la cosa más hermosa que leí de forma indirecta porque el tipo nunca te lo pone ahí en la cara como esta es mi idea esto es lo que pasa sino que eso lo vas recolectando a partir de las cosas que vas leyendo de él creo que esa es la diferencia entre escritor y narrador o cuenta cuentos ok porque más que más que escritor o sea sí, escribe pero él cuenta cuentos te cuenta historias sí ahí voy y el peso no está en el hecho de escribirlo sino en el hecho de contarlo y está en todas a eso o sea estoy volando mucho pero no, no, no es lo que está diciendo pero es más que él ser escritores él es cuenta cuentos sí sí, sí, sí sí, sí completamente de acuerdo y tiene sentido es verdad que hay gente que hay gente que escribe como Stephen King y hay gente que cuenta como gay man y los dos están reviviendo acá voy a colgarme un par también en contra pero por ejemplo George Martin no me parece un cuentacuentos me parece un escritor es un tipo que claramente si vos estás constando una saga y de repente la cortás y no la seguís por un montón de tiempo porque no te pinta claramente no estás contando una saga no, pero sí ya tiene escrito el sexto ajá queremos verlo impreso señor sí, sí lo voy a sacar antes de que termine la serie ajá ya terminó hace cuatro años señor llegaste tarde querido este eso me parece sí que es más un escritor es un tipo que necesita que escribe porque le da plata hay gente que escribe porque necesita escribir necesita hacer catarsis se va a morir de COVID por antes de terminarlo puede ser o un cuádruple infarto sí básicamente cualquier cosa que le pase cerca al tipo ese es riesgo así que sí un viento fuerte es como no, no un viento fuerte justamente no queda 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 enclado bien este pero Gaiman sí tiene esta cuestión de escribir para contar cosas y nada es bellísimo y se nota digo tiene esto que ya decíamos en el principio que por ahí resuelve muy rápido las cosas pero creo que es el vuelvo a decir es el único punto que le encuentro que digo y acá está medio flujo como lector ni siquiera como profesional de la escritura también puede ser que a ver te metés tanto en la historia que no te esperabas que termine o no querés salir te esperabas un tipo cinco finales diferentes como en el Señor de los Anillos o sea termina pero termina pero termina pero termina siempre no siempre pero en en gran cantidad de su literatura tiene como un pequeño epílogo que hace las veces de eso que nos falta si es como que viene la historia viene la historia termina y después hay un epílogo siguen barriendo George Martin me encanta genial van con todos los comentarios el epílogo tiene como una cuestión de abrir un poco más el mundo es como para decir ok bueno pero el mundo no termina acá por más que después no lo explore por más que después ya está no importa lo que pasó después el mundo sigue esto es como que te dice esto es un fragmento de lo que pasó en la vida de determinadas personas pero es un fragmento la vida sigue después de eso y es un capítulo el epílogo generalmente es un capítulo en el cual te deja como ni siquiera te da respuestas te da más preguntas a veces pero no preguntas que van a tener respuestas en el siguiente libro sino preguntas que las tendrás vos las imaginarás vos le deja mucho también al lector o a la lectora y me parece que eso es súper súper valioso también de él nada yo estoy completamente enamorado pero si acá como lo dice Monk muchas veces es preferible que termine algo antes a que se estire y se estire y se estire y termine mal y lo termine vos odiando porque no lo cortaron cuando lo deberían cortar es verdad quizás viene por ahí el hecho de o sea ya está terminó claro puede ser puede ser lo cortás antes para dejar a la gente con las ganas de que siga pero bueno te lo imaginás vos como sigue es verdad si he visto de esa forma puede funcionar si 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 completamente pero nada es todo te quedas te quedas ay yo me quedo con muchas ganas te quedas con ganas y es como quiero vivir en este mundo quiero saber que no no sé si quisiera vivir en ese mundo pero si y bueno Nancy tiene eso Nancy es cuando el personaje explota es cuando está terminando y decís uy quiero saber cómo sigue la vida de este tipo o por ejemplo Good Omens hoy que teníamos para que los banners me sacan nuestros nombrecitos yay Good Omens que tiene eso también sí hermoso hermoso libro hermosa historia igual tengo que admitir que no lo leí pero lo tenés y me encantó la serie tengo el libro que me lo regalaron y lo empecé y no sé qué pasó no terminé es muy fiel la serie al libro llegué hasta acá o sea no leí nada no sé qué pasó me olvidé de seguirlo y si ahora lo sigo no me voy a acordar nada así que tengo que volver a empezarlo y me da fieca cosas que pasan bueno tendrás que ir de vuelta a Punta Cana a leer abajo una sombrilla cosas que pasan cosas que pasan acá dice pingate mirillo que es un es un librazo y la serie es una gran adaptación sí es súper súper fiel la serie tiene a David Tennant no puede salir mal con David Tennant también sí sí tiene a David Tennant y al otro que ahora se me fue el nombre el esposo de David Tennant el esposo de David Tennant no también está qué sé yo John Hamm otro grande club David Tennant Michael Sheen ahí está sí Michael Sheen gran actor Michael Sheen nada tiene muy muy buenos actores amor por esos dos ingleses sí ya somos tres hay un club de fan de David Tennant que se está formando sí pero sí club de fans o culto es como está ahí entre culto o club de fans pero sí no 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 me parece que es que es un un gran gran escritor alguien que si te gustan los cómics tenés que leer a Gaiman si querés entrar en el mundo de los cómics podés entrar con Sandman te vuelve a la peluca y después decepcionarte porque hay muy pocas cosas que estén a ese nivel este pero bueno culto satánico mezcla con sociedad de fomento ok yo me anoto soy el anotador si está Tennant yo me anoto hay Tennant y bingo parece bueno ya estamos derrapando sí ya estamos ya estamos yendo por el club de Tennant yo miro para allá porque tengo la biblioteca entonces veo qué más puedo agregar de este hombre porque nada este es súper súper interesante ya está ya mostré todos mis libritos bueno y Coraline ok no me gusta esta edición de Coraline pero bueno era lo que había yo tengo la salamandra en español que es la edición que tiene la tapa con la imagen de la película ok bueno esa tapa a mí me gusta más de hecho porque la tapa que tenés vos la diseñó Dave McKean que es el tipo que hizo las ilustraciones de Coraline tiene cosas ocultas ahora si la ves así sí 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 ahí se ven como sombras o sea eso lo tiene bueno no me copa mucho pero tiene la sombra ahí copada es que tiene la estética de de esto que son las tapas que hacía Dave McKean para Sandman Dave McKean es un pedazo de artista con el cual hicieron también la película Mirror Mask otra película increíble otra película que hay que ver lo ilustró Dave McKean por eso tiene esa pinta y sí por eso te digo hago así así es el mismo que nombró y nunca le presté atención a eso no trabajan trabajan un montón trabajaban un montón juntos de hecho tienen un par de también de libros para niños de esos tipos de libros ilustrados que son muy macabros muy bonitos los ¿cómo es? los lobos en las paredes ese es uno ¿lo leíste? ese no lo leí los lobos en las paredes es terrible está muy bueno es re oscuro y es para nenes es un libro de los grados para nenes sí pero el que leí de ellos es que está buenísimo y también súper macabro y oscuro es el día que cambié a mi padre por dos pescaditos goldfish que no me acuerdo cómo le llaman en español pez dorado ¿no? pez dorado vamos a suponer que sí no me das caso a mí no se habla de castellano pero ya el nombre el día que cambié a mi padre por dos goldfish dos peces dorados es como listo genial cuento de niños obvio ¿no? no funciona así totalmente ¿dónde me anotó? para que después en el club de Tenant nada eso pero bueno voy a comparar el programa me parece perfecto necesitaba dejarte que acá aparezca un programa que hables más de uy sí qué interesante había que demostrar que estoy en el club de lectura porque leo algo por lo menos no es que estoy acá porque soy amigo de la casa lo dejamos seguir en el club de lectura Lino claro renové el carnet renové el carnet listo a partir de mañana sigo yo sí pero bueno para recomendar August para recomendar American Gods o sea es un libraco pero se lee solo es hermoso sí o sea el el hecho de agarrar y decir bueno sí los dioses existen y viven a través de de sus creyentes y todo lo que nosotros ahora como sociedad tenemos ahí en un pedestal también existe y tienen sus propios dioses nuevos es perfecto es excelente como concepto es excelente como libro también está muy bueno aparte el personaje y me parece que es cuando están bien hechas las historias ¿no? el personaje tiene tantas incógnitas que uno rellena con parte de uno entonces sí eso todos los libros están bien escritos obviamente entonces están bien escritos y uno es Shadow Moon este personaje súper enigmático aparte se llama Shadow Moon se llama Shadow Moon ya está ganó automáticamente ganó vos libro para recomendar que no recomendaría no para recomendar de Sandman Sandman sí lean Sandman chicos y chicas lean háganse un bien yo sé que es cómic y que hay gente que por ahí no está acostumbrada a leer cómic o yo sé que es cómic no de superhéroes y es cómic más pesado y uno no está acostumbrado a leer cómics pesados quizás pero háganse ese favor lean Sandman búsquenlo en internet no hace falta que lo compren está se da vuelta busquen no sé si lo quieren comprar lo pueden comprar si lo quieren comprar en digital lo pueden comprar en digital pero háganse el favor de leer eso porque es una de las obras literarias que particularmente a mí una de las más influyentes yo vivo a través de eso de hecho tengo un ang colgado en el pecho a través de eso que desde que lo leí que tengo un ang colgado en el pecho cambiaron los ang se fueron rompiendo se fueron renovando este es el que más duró hasta ahora pero nada todo el lore de Sandman todo lo que se maneja todo lo que se habla todo absolutamente todo lo que hay ahí es excelente y te deja pensando y los buenos libros te dejan pensando es así sí muy bien eso nada me emociona me emociona lo quiero mucho me encanta escucharte hablar una vez de un tema en el que yo puedo hablar y que vos estés tan ¡ah! ¡uf! un tema que yo entienda que pueda acotar algo y que no sea nada más que música o animación necesitamos hacer este programa sí yo soy muy manija cuando empiezo a hablar de algo que me gusta todos somos muy manija para hablar de algo que nos gusta por eso somos nerds sí la definición de nerd es manija por algo que te gusta sí sí es verdad es verdad es eso pero bueno así que bueno el miércoles tenés programa de animación en el que yo no estoy porque yo no soy un carajo de animación pero ¿estás viendo los programas aunque sea? los estoy viendo los programas estoy aprendiendo cosas ¿y no te interesa nada? hablan muy bonito ¿qué fue el último animado que viste? videoclip cuenta ¿el último animado que yo vi? no sé ¿algún dibujito con mi sobrina? bueno también nos puedes encontrar los viernes y o sea el año pasado porque este año no me senté a ver tele con ella en ningún momento porque cuarentena y no la vi ¿no viste ningún dibujo animado en todo el año? no bueno me vi un montón de series ¿querés hablar de todas las series que me vi? ¿son animadas? no pero bueno miércoles animiércoles miércoles animiércoles miércoles animiércoles en este canal jueves hago el proyecto paralelo si quieren ir a visitar también en ese canal y darle amor sean siempre bienvenidos ahora mañana en twitch.tv barra con abuel exprimos ah no estás en el otro perdón estaba escribiendo acá perdón es el de los jueves ahora mañana me faltó una parte del jueves y los viernes sí volvemos acá en Geek Outer este viernes es el último capítulo del año y tenemos algo especial preparado vamos a jugar de y de creo que no lo habíamos dicho todavía pero bueno no lo habíamos dicho bueno esto lo van a saber nada más que las nueve personas que nos están mirando vamos a jugar nueve y de nueve y de de y de ya está no puedo hablar son las once de la noche que esperan no sé hablar a las ocho de la mañana querés que hablar a las once de la noche este ahí está ahí Tony tiró el comentario de dónde nos pueden encontrar los jueves y que ahí con Tony y con Picante hacemos el programa de los jueves que están ahí en el chat haciéndonos el aguante también en el proyecto paralelo muy bien muy bien nada y después en que todas las sí no importa igual te queremos después vamos a estar en todas las redes como siempre que son Twitter Instagram Facebook Twitch Discord y las otras no se usan tanto TikTok Instagram TikTok existe hay un video que grabamos en febrero marzo por ahí y nada o sea un video y ¿cosa para en en cafecito nos pueden invitar cafecitos para que Witty haga un karaoke disfrazado con body paint de Superman viejo era karaoke y ya que lo metemos en karaoke también ya que todos quieren que hagamos karaoke claro cuando lleguemos a los mil cafecitos Witty aparte de hacer el body paint va a ser otro programa de karaoke y también pueden ser patreons y tirarnos plata que está bueno para mejorar el programa obvio y para que sí el espacio está abierto viernes y sábado con reserva sí creo que en meetup pueden reservarlo y el resto de los días no estoy segura pero creo que también está abierto y si quieren ir a comprar juegos en Mr.DM también pueden ir a comprar juegos en Mr.DM eso siempre está abierto también lo pueden comprar online y comprar un montón de juegos se vienen las navidades que mejor que regalar juegos de mesa o libros de rol o libros o dados o folios si quieren enfoliar las cartas hay un montón de cosas nada pueden ir a Mr.DM y chequear ahí hay un montón de cosas hay un montón de regalos que pueden hacer en navidad e incluso auto regalos que esos son los que más gustan sí estoy buscando mis dados lindos que me compré año pasado de Mr.DM es muy bonito es como es mi lado de galaxia que era así qué lindo pero bueno me estoy yendo ah y también tenían mini daditos son muy chuchis perdón seguimos con los hablantes después cuando cortamos el programa chau nos vemos en las próximas emisiones nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.